Y en una clínica de la capital del Cesar perdió la vida el patrullero de la Policía Nacional Juan David Camacho Corzo de 32 años quien sufrió un accidente en días anteriores cuando circulaba a bordo de una motocicleta por el barrio garupal de esta ciudad. En la clínica Médicos, falleció en las últimas horas de la policía Jesús David Camacho Corzo de 32 años quien había sufrido un accidente en motocicleta cuando iba con su compañero Clemente Elías Contreras Sierra quien resultó con leves heridas en el percance que se presentó el pasado 8 de agosto en el barrio 5 de enero de Valledupar. Se estableció que los miembros de la policía impactaron con otra motocicleta que fue abandonada por su conductor quien emprendió la huida sin dejar rastro. El fuerte impacto afectó al patrullero Jesús David Camacho Corzo quien sufrió golpes en distintas partes del cuerpo que le ocasionó la muerte este martes. Se supo que la víctima residía en el municipio de Codasi y estaba adscrito a la estación de policía Valledupar exactamente en el CAI Garupal. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle.